Rindieron homenaje póstumo a los policías asesinados en el Braem. La presidenta Dina Boluarte aseguró que continuará con su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico a nivel nacional. El pabellón nacional envolvía los féretros de los policías asesinados en una emboscada en el Braem. Mientras sus compañeros de armas les rendían el último homenaje. Los cuerpos de seis de los siete policías asesinados el sábado último fueron traídos desde Ayacucho a Lima para rendirles honores en la Diroes, a la que pertenecían cinco de ellos. A su llegada la presidenta Dina Boluarte dio el pésame a las esposas, hijos, madres y hermanos de los suboficiales fallecidos. Las más profundas condolencias a las esposas, hijas, hijos, padres, madres y familiares de los siete héroes de la nación. Mi gobierno ha dispuesto una lucha frontal y la más decidida contra esa alianza formada por el terrorismo y el narcotráfico en el Braem y en todo el territorio nacional. No permitiremos más muertes ni más violencia. El jefe de gabinete Alberto Otárola y el ministro del interior Vicente Romero también estaban presentes. La imagen de Marquito presidía la comitiva fúnebre a su ingreso a la explanada de la Diroes. Marquito fue un perro callejero adoptado por los policías. Tuvo sus 30 años de servicio, él si quería se podía retirar a fines del año pasado, pero no, él quiso ir a su último viaje. Queremos señora presidenta Dina Boluarte que por favor haga justicia, están quedando viudas, huérfanos, madres, rotos el corazón, hermanos. Los familiares de Sandro Villegas y Luis Serrón pidieron a la presidenta Dina Boluarte que los apoye para trasladar los restos de los suboficiales a su tierra natal. Gracias por ver el video.